Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredo en tus ojos de luna y toda tu miel No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener caídas Y ya no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí Eres tú todo lo que yo siempre me quise encontrar No supe cómo me di, me entregué sin pensar en que sí Eres un peligro si yo era alguien para ti Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, ya no entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí, que no entiendes que siento morir Vuelvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no entiendo nada de mí, ya no entiendo nada de mí, ya no duermo, no pienso, no siento tener caídas ¡Vuelve pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser ¡Vuelve pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser ¡Vuelve pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Y ahora después de tenerte tan cerca y reconocer que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer Sé alguien para ti, que te hace sonreír, que te hace sonreír Yo no existo en tu mundo, pues ya te olvidaste de mí